¿Qué tal amigos de Periódico Central? Yo soy Claudia Hernández y el día de hoy nos encontramos desde las inmediaciones del Zócalo de la ciudad de Puebla donde se ubican 4 de los 600 puntos de acceso a internet gratuito colocados por el Ayuntamiento de Puebla esto para conocer que tan bien funcionan, acompáñenme La red Wi-Fi municipal cuenta con 600 puntos de acceso a internet gratuito con una velocidad de navegación de hasta 50 megas esta cantidad de puntos de conexión significan una cobertura de casi el 90% del territorio municipal poblano Como pudimos observar en este primer punto el celular tardó poco más de un minuto en intentar conectarse sin embargo pues no lo logró Vamos al siguiente punto Amigos nos encontramos en el segundo punto de este recorrido que está haciendo Periódico Central ahora desde el Paseo Bravo donde hay 3 puntos de acceso a Wi-Fi veamos si aquí se funcionan Los puntos de acceso están ubicados principalmente en zonas turísticas juntas auxiliares, unidades habitacionales, colonias, parques y mercados su objetivo es facilitar el acceso de la ciudadanía a las tecnologías de la información dicho servicio está disponible las 24 horas del día Para finalizar este recorrido analizaremos el punto de conexión Wi-Fi gratuito que está instalado en el parque de Santiago donde como podemos observar no hay tanta gente por lo que esperamos que esta vez sí podamos conectarnos a internet Bueno amigos de Periódico Central así es como llegamos al final de este recorrido donde pudimos visitar algunos puntos Wi-Fi instalados en la capital poblana y donde pudimos comprobar que pues ninguno funcionó y tú has utilizado este servicio con imágenes de Amud Conde para Periódico Central, Claudia Hernández